... Tenemos información con Francisco Landauro. Mario, ¿cómo estás? Así es, buenos días. Estamos en el kilómetro 44.5 de la Panamericana Sur. Estamos siguiendo el vehículo policial. ¿Dónde se encuentran los padres del menor? Se encuentra Cintia Morales y Abraham Vela, los padres del bebé que fue secuestrado el día sábado último. Estamos siguiendo la camioneta de la policía porque aparentemente el bebé se encontraría en la zona de Pisco, la zona de Ica. La policía ha salido en una comitiva de dos vehículos y estamos nosotros atrás de ellos. Se habla de que la mujer se había detenido a tres personas quienes serían integrantes de este grupo que secuestró al bebé. Y también se sabe de que la mujer estaría en el lugar. Así que estamos dirigiéndonos a esa zona para determinar exactamente, según el comandante nos informaba muy temprano, que están yendo con la certeza de que el bebé se encontraría en esta zona del país ya para recuperarlo con la ilusión de los padres que están yendo en el vehículo. Así que estamos con dirección para allá y vamos a estar informando a los televidentes todo lo que va a pasar con la posibilidad de recuperación ya del bebé, del pequeño Yosimar que tiene 15 días de nacida y que fue secuestrado el día sábado. Volvemos con ustedes en Estudios. Gracias Francisco por ese reporte. Gracias. 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 Gracias.